Yo soy un deportista amateur, lo he sido toda mi vida, practico deporte 5 a 6 veces por semana y soy consciente de la importancia de la alimentación, o sea, para la formación del deportista, para la salud corporal, para la salud preventiva, digamos, 3 pilares fundamentales, actividad física, buena alimentación y descanso. El pescado, 3 veces por semana. Bueno, primero porque es una enorme fuente de proteína, porque es un alimento sano, porque es un alimento nutritivo, porque es un alimento en el cual los peruanos somos ricos para la formación física, intelectual, porque somos lo que consumimos y si consumimos sano, somos más sanos. Lamentablemente, el hecho de comer más rápido, de comer más rico, a veces nos hace ingerir grasas saturadas, preparaciones que uno no sabe exactamente qué contienen, a veces embutidos, que uno para llegar bien a la tercera edad tiene que preocuparse desde la juventud. Me gusta mucho en ceviche, pero me gusta, si hablamos de saludable, me gusta comerlo al vapor o a la plancha. No frito, no aceite cocinado, no grasas saturadas, con ensalada, papa al horno, arroz blanco. Sencillo y rico, que a mí me gusta mucho, pescado oriental, que es un poquito con salsa de tamarindo, con trocitos de piña, al vapor. Yo la verdad cocino muy mal, pero cuando tienes esa salsa, cuando tienes esos ingredientes, lo mezclas con arroz blanco, sale buenísimo. Bueno, anchoveta, bonito, hay tal variedad que no es difícil encontrar qué consumir, porque es muy sano. Yo como pescado.